Gracias, buenos días. Gracias, me oí a mí mismo. Es lo que tiene la tecnología digital. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar aquí de visita con nosotros para a lo largo de la mañana ver, repasar un poco lo que hacemos aquí. ¿Qué les parecería poder estar en un lugar donde pueden explorar y encontrar conocimiento nuevo en áreas de avanzada? Vehículos autónomos, realidad virtual, tratamiento de la salud desde diferentes puntos de vista de la tecnología y la ciencia. Es un poco lo que hacemos aquí. Buscamos darle solución a grandes problemas que tiene nuestra sociedad a través de nuestro ámbito de competencia. Tratamos de influir en la sociedad a través de lo que mejor sabemos hacer, la ciencia y la tecnología. Queremos que este contacto, este primer contacto para algunos de ustedes, pues deje una huella. Queremos que tras abandonar nuestras instalaciones el día de hoy, estén convencidos de querer regresar y de querer participar en la construcción de esta mejor sociedad que buscamos que buscamos construir todos los días con nuestros proyectos de investigación. Hoy van a tener la presentación de algunos de los investigadores que colaboran con nosotros. No son todos, son solo aquellos que en esta ocasión tuvieron la oportunidad de acompañarnos mostrando sus resultados. Pero bueno, vieron, pasaron este auditorio por nuestras instalaciones y esperamos que después de esta sesión vuelvan y visiten cada uno de los laboratorios, pues en su debido momento. Bienvenidos, que disfruten esta jornada y que después de esto salgan muy motivados para volver a vernos durante un buen número de años aquí participando en los proyectos de investigación. Muchas gracias. Bueno, antes de dar inicio a nuestra primera ponencia, me voy a permitir explicarles un poquito las reglas que vamos a tener este día. Como ustedes saben, en sus asientos hay unos paquetes así, donde se van a encontrar con bastante información relacionada primero que nada al programa, que como ustedes van a observar es un programa muy nutrido, que inicia, vamos a empezar puntual a las 10 de la mañana con la primera ponencia y vamos a concluir a las 3.45 con una sesión de networking. Al terminar de cada plática, vamos a pedirles que vayan contestando unas encuestas con el número 1, 2, 3 y en ese orden vamos a empezar a contestarlas. También por aquí viene un gafete de participantes que les pido que se los pongan con la pluma que viene ahí dentro, lo personalicen para así podernos, pues bueno, identificar más fácil. Me voy a permitir dar la bienvenida a quienes vía streaming nos están viendo por Facebook Live y les informo que esto va a estar disponible en nuestra plataforma de YouTube a partir de un par de días para su futura consulta. Le voy a pedir entonces al doctor Ricardo Ramón Pérez Alcocer, que me acompaña aquí al frente, y él nos va a compartir el tema control de vehículos autónomos. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, pues agradecerle su presencia aquí. Qué bueno que se interesaron por asistir y pues dar una visión, das una visión de lo que hacemos aquí en este centro. Mi presentación es control de vehículos autónomos. En general, pues, a ver, permítame, ¿cómo? ¿Para cambiarle? Ah, aquí está. Sí. Ok. Pues, la presentación está organizada de la siguiente manera. Primero, pues, les voy a hablar un poquito de quiénes somos. Bueno, la sesión de hoy está dividida en tres presentaciones, que son una representación de cada una de las líneas de investigación de los grandes grupos que tenemos aquí en el centro. El primero es el que yo represento, que es el relacionado con el sistema dinámico y control en tecnologías emergentes. Y, pues, les voy a hablar un poquito de la gente que conforma este grupo y, pues, una idea a grandes rasgos de lo que hacemos en él. Posteriormente, ya voy a introducirme en el tema del control de los vehículos autónomos, mencionándoles, pues, el porqué del auge en este tema. Y, a partir de ello, pues, vamos a hablar un poquito de autonomía, de vehículos terrestres no tripulados, de vehículos aéreos no tripulados, para finalmente cerrar con algunas conclusiones y unos comentarios relacionados con el tema. Bueno, sin más preámbulo, pues, vamos a, les voy a mencionar, como les decía, nosotros, el grupo que yo represento, es la línea de investigación relacionada con sistemas dinámicos y de control de tecnologías emergentes, la cual está conformada por siete investigadores que tenemos aquí, cada uno con un área de especialidad, pues, bastante fuerte, en diferentes temas relacionados con control. Controles no lineales, control de estructura variable. Tenemos, pues, gente que trabaja con sistemas dinámicos de modelos biológicos y, en base a ello, pues, va estudiando cómo se comportan. En mi caso, yo trabajo con vehículos no tripulados o autónomos. También, con un cierto conocimiento acerca de lo que son visión por computadora y cómo pueden interactuar esta tecnología de la visión por computadora en el área de control. Y, pues, diferentes detecciones de fallas, etcétera. Entonces, nosotros, es esta la gente que trabaja en este grupo, pues, son esos siete investigadores que presento acá y, pues, cada uno de ellos con diferentes perfiles. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues, investigación científica. Investigación científica en el área de control. Estudiamos, pues, distintas técnicas, distintas teorías y, en base a ello, pues, tratamos de dar solución o aplicación a los desarrollos que nosotros hacemos en plataformas mecánicas, en robots, en vehículos, en modelos biológicos, como les decía. Hay gente que trabaja con modelos de cómo se comportan los tumores cancerígenos, etcétera. ¿Ok? Y, entonces, pues, cada de estos desarrollos que nosotros hacemos, pues, nos dedicamos a distintas líneas de trabajo, lo que son vehículos autónomos, control robusto, observación y detección de fallas, energías alternativas, transporte sustentable, diseño de robots y dirección de sistemas biológicos. Todo esto, pues, con la gente que trabajamos aquí en este centro. Y, pues, producto de esta investigación, pues, tenemos una cantidad importante de productos académicos que incluyen, pues, artículos de revistas de prestigio internacional, congresos tanto nacionales como internacionales, libros en áreas de control y también, pues, algo importante, pues, que nosotros nos dedicamos a la formación de recursos humanos que da como resultado que la gente tenga, que tengamos graduados tanto de maestría como de doctorado. Entonces, ya entrando un poquito más en el tema del control de vehículos autónomos, yo les voy a presentar algunos resultados de trabajos que se han realizado en este centro por alumnos que estuvieron en el programa de maestría. ¿Ok? En general, pues, vamos a hablar de dos sistemas, lo que es el sistema del cuadrotor, que es un vehículo aéreo, y un sistema de un robot terrestre con ruedas de tipo uniciclo. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle con eso. Pero, ¿por qué viene este auge en el desarrollar vehículos autónomos? Pues, técnicamente, la razón o el motivo de desarrollar sistemas autónomos es que tener herramientas que le ayuden al ser humano. Esa, bueno, en general, la tecnología es lo que busca, desarrollar herramientas, artefactos, cosas que le hagan más fácil la vida a las personas o que le brinden alguna utilidad. En el caso de los robots autónomos, pues, es cuestión de seguridad, porque, por ejemplo, pueden ser usados para acceder a ambientes que son peligrosos. No nos vayamos muy lejos en las últimas catástrofes que han ocurrido en el país. Pues, podemos, en lugar de estar metiendo gente a que busque a la gente que quedó atrapada en los escombros, podríamos utilizar vehículos que pueden entrar y si se cae la estructura, pues, no pasa nada. Pierdes un artefacto, pero no pierdes vidas humanas. Entonces, esa es la razón o una de las razones más importantes de por qué desarrollar vehículos autónomos. En el caso este, de los terrestres, también podemos hablar de los acuáticos que nos permiten explorar ambientes que para el ser humano es bastante complicado tener acceso. Nosotros hablamos de un ambiente que pone mucha profundidad, donde se mete el buzo, ya con solo que te metes a bucear ya implica un riesgo. Y si ya es un ambiente, no sé, de cavernas, pues, se pueden perder. O sea, hay una infinidad de factores que ponen en riesgo la vida del ser humano. Entonces, es un sistema, un robotito acuático que puedas meterlo, explora, toma las muestras que tú necesitas, pues, es de gran utilidad. Y así podemos encontrar los aéreos que nos sirven para vigilancia, nos sirven para mapeo, para tomar, estar censando, pues, no sé, por ejemplo, la línea costera, que hay lugares donde se presentan problemas importantes de que se está degradando, se está desapareciendo las playas por la crecida del mar. Entonces, para todo ese tipo de cosas, tú lo puedes hacer de manera autónoma y, pues, desde otro punto de vista distinto al que lo harías normalmente, con personas que están tomando a mano estas muestras o están desarrollando, pues, estas tareas que pueden ser peligrosas. Entonces, esa es la razón principal del por qué desarrollar vehículos autónomos. ¿Pero cómo logramos esa autonomía en un sistema mecánico? Tiene motores, tiene circuitería, etcétera, pero ¿cómo hacemos que realmente cumpla la tarea que nosotros queremos que haga? Bueno, para lograr eso, pues, hay que conjuntar distintas disciplinas entre las cuales podemos mencionar la capacidad sensorial, el control, la planificación de trayectorias, los sistemas de decisión, las ciencias computacionales, matemáticas, etcétera. Hay un montón, para lograr autonomía es una conjunción de distintas disciplinas que van a trabajar para un único fin, que es que el sistema mecánico haga lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, y pues, la definición de autonomía, pues, es la condición para que realice alguna tarea sin necesitar de supervisión. Que tú pongas algo, haga lo que tiene que hacer y no lo tengas que estar supervisando. Lo que vamos a trabajar, lo que trabajamos aquí en este proyecto que les estuvimos presentando, pues, es prácticamente el control y las capacidades sensoriales. Cómo hacer que una plataforma que ya está desarrollada desempeñe alguna tarea específica. Y entonces, pues, hablamos del control aplicado a los vehículos autónomos, debe garantizar esta habilidad al sistema. a pesar de una gran cantidad de factores que se presentan. Perturbaciones en el ambiente, que tiene una dinámica compleja, no lineal, está acoplado, son sistemas que no los puedes hacer que se muevan directamente como tú quieres, sino que se realizan con técnicas indirectas, etcétera. Y el otro factor importante que les mencionaba que es la capacidad sensorial. Cómo haces que ese robot que está tiene que tomar decisiones por sí solo, tenga una percepción del ambiente, tenga una percepción de dónde está, que si hay algo adelante, cómo evitan las colisiones, etcétera. Entonces, pues, hay una infinidad de sensores que se utilizan para esta recopilación de datos. Podemos hablar de unidades de medición inerciales, de sensores de presión, brújulas, y uno muy particular es la visión por computadora. La visión por computadora merece una atención especial porque es un sistema que además de que se ha vuelto económico relativamente en los últimos años y que el procesamiento de cómputo ha logrado hacer que haga más operaciones y obtener más información conforme en un periodo de tiempo más corto, también nos permite una característica que para mi punto de vista es fundamental en una característica que tiene como sistema sensorial que no tienen los otros. Que para que hagan distintas cosas tú no tienes que estarle cambiando hardware. Tienes la misma cámara, tienes la misma computadora que la procesa, pero tú lo puedes hacer que haga distintos procesamientos únicamente cambiando software. Tú solo tienes que programar tu rutina de procesamiento de imagen y extraer la información que a ti te interesa sin tener que estar cambiando hardware. A diferencia, por ejemplo, te puede dar mediciones de profundidad de los objetos o te puede dar mediciones de presencia de objetos que te interesa ver, etc. Entonces te da otras características que no te dan, que no podrías tener, por ejemplo, con un sensor de presión, pues te va a dar la presión y nada más. O sea, solo para eso te va a servir. En cambio, el sistema de visión te puede evolucionar según tú necesites adecuarlo a la tarea que vas a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos que puede ser utilizado para detección de vehículos o de placas, para reconocer a personas en un ambiente, en ambientes acuáticos para determinar dónde están ciertos objetos de interés y así en general para cualquier tarea que necesites identificar algo visualmente. Las sistemas de visión te pueden ser una herramienta muy importante. Tiene sus desventajas, también hay que considerarlo, pero precisamente ahí es donde está el área de interés en poder hacer más robustos nuestros sistemas, el software que nosotros programamos en el sistema de visión para que a pesar de que cambia la iluminación o que hayan objetos ocluidos o etcétera, tú puedas seguir identificando lo que a ti te interesa en el ambiente. Bueno, entonces ya que hablamos un poquito del aspecto sensorial, lo que sigue pues es a qué se lo queremos aplicar y principalmente nuestro sistema en el cual nosotros hemos estado trabajando, uno de los dos que les voy a presentar, los vehículos terrestres no tripulados. Como les comentaba, hay distintos tipos de vehículos, hay los tipos automóvil que trabajan autonomamente, hay robots como este que está presentado aquí el modelo en el cual tienes dos ruedas que puedes accionar, que puedes hacer que giren a ciertas velocidades y una rueda loca que se le llama atrás que nada más sirve para soporte. Entonces, este tipo de vehículos se le llama vehículos de tipo uniciclo y así hay robots que tienen tipo orugas en las ruedas, etcétera. En este centro nosotros encontramos con varios al menos tres robots de este tipo uniciclo. Se cuenta también en la próxima presentación les van a hablar un pedaquito de un robot tipo automóvil. Pero, pues, lo que nosotros queremos es, ok, conocemos ciertas características matemáticas que ahorita no tiene mucho caso que nos metamos al detalle, pero en base a ello nosotros podemos desarrollar un programa o un conjunto de instrucciones que le permitan a este dispositivo con dos llantitas pues seguir una trayectoria o ir a algún lugar de interés, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues, nosotros lo vemos desde un enfoque de un diagrama de bloques. esto también apunta, ¿verdad? Al centro. ¿Aquí? Así, aquí está. Bueno, si lo vemos como un diagrama de bloques, pues, lo que vamos a tener es que esto, pues, es lo que queremos que nosotros, que haga nuestro sistema. Este, pues, es nuestro sistema que tiene ciertas características físicas que restringen su funcionamiento o etcétera. y lo que nosotros desarrollamos o lo que yo les voy a presentar en este trabajo es desarrollar algo aquí que haga, que genere unas velocidades y este robotito, este vehículo pueda hacer la tarea asignada. ¿Ok? Entonces, experimentalmente, nuestro sistema o el sistema con el cual se hizo esta experimentación que les estoy presentando, pues, es un sistema de visión, un conjunto de seis cámaras encargadas de censar el ambiente, de estar viendo al robot y en base a ese censado determinar cuál es su posición en el plano XY y cuál es su orientación. Este robot, pues, puede moverse, tiene ciertas restricciones que se les denomina nolonómicas, no tiene mucho caso hablar de ello, pero das de cuenta que es como los carros, tú no puedes desplazarte horizontalmente para estacionarte. ¿Ok? Entonces, ese tipo de restricciones se le llama que no son sistemas totalmente actuados y por lo tanto hay que definir ciertas trayectorias o ciertos movimientos que sean válidos para el sistema. Entonces, este robot, pues, el experimento que les voy a mostrar es únicamente que siga una trayectoria circular, es algo que sí puede hacer y en base a ello, pues, desarrollar, este, que cumpla la tarea. ¿Ok? Esta es la plataforma y este es el sistema. ¿Cómo hago que se ejecute el video? Hay que darle click, pero... Entonces, aquí ya vemos el sistema real, es una, este ambiente y lo único que hicimos es desarrollar unas, un conjunto de ecuaciones en un programa que dicen, ah, ok, tienes que mover esta llanta a tal velocidad y esta otra llanta a tal velocidad para que, pues, hagas la trayectoria este, que buscas. Que se le asignó, en este caso, es una circunferencia y aquí nosotros vemos cómo empieza a girar en el, en el ambiente, en, pues, en este plano, en el piso, pues, siguiendo la trayectoria. Bueno, vamos a irnos un poquito más rápido. Y aquí, pues, vemos cómo se comportó. Nosotros tenemos una línea punteada que es el comportamiento del vehículo, cómo va siguiendo tanto la posición en X como en Y, como el ángulo de orientación y nos da la trayectoria que nosotros queríamos que haga. Con vehículos aéreos no tripulados, pues, es la misma idea, desarrollar algo. Él posee cierta dinámica, sus características propias del sistema y nosotros tenemos que desarrollar un sistema el cual nos permita, este, pues, que haga la tarea que nosotros asignamos. Aquí igual, pues, el vehículo aéreo no se puede desplazar, el cuadrotor no se puede desplazar horizontalmente. Entonces, ¿cómo logras que haga la trayectoria en el plano XY? Pues, inclinando, generando ángulos para que se vaya empujando en el plano XY. Igual, plataforma experimental, nuestro sistema de visión nos da la posición, el cuadrotor posee también sensores inerciales que nos dan orientación, velocidades angulares y en base a eso, el control que está ahí adentro define cómo hacer los empujes o qué velocidad tienen que tener las hélices para que se haga el movimiento que nos traduzcamos. y aquí, otra vez, por favor, una demostración de cómo este cuadrotor se mantiene en cierta posición, lo que se le llama en inglés hovering o vuelo estacionario y se mantiene en esa posición utilizando cuatro técnicas de control distintas. gráficas de desempeño, otra vez, vemos que se le puso que se mantenga en la posición XY0 a una altura de 60 centímetros y manteniendo el ángulo de orientación en cero. Y vemos que, dependiendo del control, tienen ciertas variaciones, pero los cuatro controles cumplen con la tarea. Otros experimentos, seguimiento de circunferencia, por favor. Aquí, ya no queremos que se quede únicamente en un punto fijo, sino que queremos que siga una trayectoria circular y volvemos igual que con el control basado en el modelo, aquí ya solo tenemos que va a ver la función del libro de los controles, pues sigue de manera adecuada esta tarea que nosotros estamos haciendo. Todo concreto con ese conjunto de ecuaciones o programistas que nosotros hicimos que le dice qué hacer al gobierno. Entonces, esta es la importancia del control, otra vez gráficas de desempeño, que es algo que nosotros le ponemos ahí adentro para que pueda hacer la tarea que nosotros le especificamos. Una tarea un poquito más complicada en cuanto a forma, es una trayectoria de Lemnis-Gata y es un poquito más lenta, pero pues ya requiere muchos movimientos por parte del cuadrotor y vemos otra vez lo simple con una precisión bastante aceptable en este sistema. pero pues eso es lo importante lo que nosotros desarrollamos aquí. que estas técnicas que pueden ser para este sistema o puede ser para un sistema de un vehículo con ruedas o un vehículo acuático o para un avión, etcétera, se pueden utilizar para distintos plataformas y nos va a garantizar que va a cumplir con la tarea que nosotros le asignamos. Algunos comentarios finales, pues que los vehículos autónomos pues tienen un amplio potencial en aplicaciones, es un tema que estaba en auge en estos momentos y que si requiere todavía pues mucha atención tanto desde el punto de vista científico hay mucho por hacer en este tema como en el punto de vista tecnológico de implementación o de dar soluciones que dan algún aporte a la sociedad hay mucho por hacer aún en este tema y también pues un comentario que yo les quiero hacer que es pues el centro posee cuenta con tanto el personal humano o sea gente muy capacitada especializada en el tema como infraestructura aquí mencioné les mostré dos de nuestros sistemas que tenemos hay otros sistemas en los cuales estamos trabajando y pues si es importante que que hay la capacidad para que ustedes puedan desarrollar investigación que puede llegar a ser aplicable o puede ser de un alto impacto científico este pues por mi parte sería todo no sé si tengan alguna alguna duda ahí están mis datos en mi correo electrónico y este si también están interesados al final de las presentaciones podemos ver una recorrido por el laboratorio este voy a estar por acá y ya este pues podemos ver que vean parte del equipo que nosotros tenemos y de lo que estamos desarrollando en el centro el sistema se compró el cuadrotor se compró lo que nosotros desarrollamos fue toda la programación para que haga las trayectorias en estos experimentos yo los hice los hice un estudiante en colaboración conmigo y otro investigador del centro el sistema de control corre a dos milisegundos ese es el tiempo de muestreo aunque las cámaras tienen un tiempo de muestreo un poquito más largo bueno ahorita no lo vimos mucho a detalle porque ya nos estaba comiendo el tiempo pero hay ciertos momentos donde se ve como que brinca el cuadrotor eso es precisamente porque el sistema de visión es más lento entonces pierde ciertos tiempos de sensado y tiene esos ligeros brincos pero el control como tal trabaja dos milisegundos ¿alguna otra pregunta? sí bueno eso el algoritmo de control se desarrolla en Simulink en MATLAB no sé si tengas hayas tenido interacción es bastante simple para este cuadrotón porque sí es prácticamente arrastrar bloquecitos y luego trae un software propietario que convierte esos bloques de MATLAB en código C y se ejecutan en una plataforma Linux el robot tiene un Linux como sistema operativo